Listo, podemos irnos. Ok. ¿A qué tal con la semiautomática que te regalé hace tiempo? Eh, pues te va a sor... Uy. Ya, eso pasa. Sí, es que tengo que... Te va a... Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Es que te... Estaba mirando a Finn y me asusté. Digo, ¿qué ha pasado ahora? Eh... Te va a sorprender, pero hostia, está mucho mejor de lo que yo pensaba. Pues... Mira que yo era reticente a usar otra cosa que no fuese la Mouser. Pues... Es... Es del mismo fabricante, de hecho. ¿En serio? Sí. Interesante. No le puse un nombre, pero me dijo un armario así extranjero que llegó para llegar a estas piezas. Y planos. Dijo que la... Podrían llamar un... Looper o no puedo decir. El nombre de uno de los socios de Mouser. Sí. Está muy bien. Sí. Pues... Este... La... La... De... 1899. Y esa... Esa es muy automática. Y luego lo que nos devolve... Y lo que no es automática, la Vulcano... Sigue ganando a Bismarck. Eh... A ver, normal. Está llegando el telegrama de estos, ¿no? ¿De qué? De los compañeros. Ah. Es que ahora tenemos que comunicar nuestro teléfono. Ah, bueno. Pero bueno, es lo que les pido. ¿Así en caso? Así me juzgo. Pero bueno, también tengo pensado comprarme la sematomática. Pues ya te digo, es muy precisa y bastante más rápida de lo que comprarme. Sí, no. De hecho, Alekai y yo pensamos que es como la versión del Navy, pero en la sematomática. Que es la que tiene mejor capacidad de todo. Pero tampoco la M1899 tampoco no se queda atrás, ¿eh? En duales es muy letal, ¿eh? Sí. Sí. Como esa, la tuya, también es igual. Bueno, está bien. Las todas son peligrosísimas en duales. Pero es que eso de no apuntar... No te va. Nada. Bueno, yo tengo la costumbre de lo que me enseñó mi padre. Pero es que ya... ya sabes. A mí desde muy pequeño me enseñaron que es mejor... por un tiro preciso antes que disparar un cargador entero. No, también en un revuelve es más preciso hacer eso, ¿eh? Te lo digo yo de experiencia. Por ver, la sematomática no es lo mismo. A ver... La pistola es para lo que veas. No, pero está bien para los... para... depende de que está bastante bien. Pero me alegro que te haya gustado el regalo, porque cuando me enteré de ese nombre y dije que es alemán... ¿Te gusta las pistolas alemanesas? Sí, sí, sí. Como y su diseño son muy bonitos. Y muy ligeros. ¿Tendrías que haga uno que hacer para notarla de frente? ¿Qué dices tú? No sé si estoy llevando una pistola o estoy literalmente llevando una hoja. De hecho, casi que lo que más pesa es cuando está cargada. O sea, las propias balas pesan más que... ¿Eh? Lo único que me da un poco de miedo es que porque sea tan ligera también sea más andente, pero... Por ahora no he tenido que reparar, con lo cual... Ah, eso significa que la hicieron de buena... Sí, se está probando mucho, ¿no? ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué mierda? No lo sé, pero ha continuado. ¡Eh, ojo! ¿Qué pasa? No, es que estén haciendo pruebas de testigos y demás. Para que llegue la voz rápido. Y que antes no, no se, estaba llegando. Si, no, desde esta roja después de poder avisar a la gente correctamente. No se, después de lo mismo. Si. Debe ser, que ahora la respuesta de la gente está siendo un poco difícil. También puede ser que el crimen al parar no llegue muy bien la cosa. No lo niego, todo incluye, cualquier cosa incluye. Ay. Es verdad. Vamos para esto, pero iba a decir, Pablo, ¿cuato peligro? Me parece que hiciste algo de... Si, una bomba de agua. Vale. Que, que paso con la antigua? Se, se rompió al final? Creo que daba problemas de infección de agua, puede ser. No, si, la última vez que la use, salía agua un poco rara, ¿sabes? Si, es que descubrieron que básicamente alguien había filtrado algunos residuos y demás. Salía marrón. No, si, si. Me lo vas a decir a mi que soy el que me ha plantado ahí. Si, no, me decía... Y de hecho un errejo... El errejo que me hizo la carreta me dijo que eso fue el óxido. Claro. Que no están usando aceo, están usando hierro. Y el hierro es... Ah, ¿quién coño se le ocurre? A un idiota. No, ya veo un punto. Pues... Son imbécil. Bienvenido a Estados Unidos. Pero, pero... Ah... Señor... Pues suerte ha tenido. Pues suerte ha tenido, eh, que has decidido girar. No, ya, porque si no... ¿Y ese caballo aquí? ¿El cual? ¿Eso? Ah, eh... A veces la paz que a... Los ciudadanos... No sé por qué lo estacionan ahí. ¡Uy! Sí, la piedra esa la orden. Lo gracioso es cuando vas en el Seir y decides saltarla. Bueno... ¿Te esperamos aquí, pues? Sí, sí, un segundito. Tengo la rienda. Tienes la situación. Hombre... Y tengo carreta, así es manejar carreta. Bueno, antes, pero... Perdí la pesta. Sí. Esta es muy curiosa. Sí, no, pues la... Sí, la verdad es que... La verdad es que sí. Eh, me gusta más la mía por costumbre. Pero esta también me gusta. Es muy buena. Es muy cómoda. He comprado... ¡Ah! Humildemente. Eh, ¿qué? Espera, espera. Sube, sube, eh... Dale hacia adelante. He comprado... Humildemente, me grito. He comprado dos bombas de agua. Por si acaso. Sí, la zona es muy grande. Con lo cual... Viene... Viene bien. No me ha claro. Tú puedes, Finn. Tú puedes. Hombre, claro. Gracias por la atención. Lo entiendo, ¿sí? Sí, no... Es muy difícil. Es muy difícil moverse con qué rato por aquí. Eh, sí, sí, sí. Sí, eso lo agarrís. Sí, eso es horrible. Dímelo a mí que... Leonardo se río de mí. No, ya, pero bueno, también a él le pasa lo mismo, ¿no? Y a la nada le va muy bien el negocio. Me alegro, la verdad. Bastante tiene cuando encontrar a la mujer y a su lobo. Que su mujer era... Cuyo. ¡Oh! Cuyo. Desapareció, no está ni en el campamento. Sí, no. Sus amigos me dicen lo mismo, no se preocupan. ¿Sus amigos o sus parejas? Porque ya me espero cualquier cosa. No, no, sus amigos. De hecho había dos leñadores así. No sé de dónde eran, pero son europeos. Pero les ayudan a los nativos a buscar sus bucajes y todo eso. Pero sí, esta banda desaparecida desde el ritual. Si fue la última vez que la vi. De hecho fue muy curioso el ritual este niño. Eh, sí. Sí. La verdad es que sí. Maldito resto, bucches. Fue el único que tenía el animal en vínculo correctamente. Eh... Un castor. No, también fue villano. Sí, vía también al fin y al cabo también. Cuales los dos únicos que tuvieron a... El vínculo más fuerte. Y estas puestas que... Que descompio también dan. Sí, no, ya. Dímelo a mí. Sí, no. Yo controlo, yo controlo. No, no, ya. Yo también controlo. Pero a veces se descarta y te digo yo que soy horrible con otros. Ya. Pero bueno. Ay, Dios. Al menos está costumbre. Ay, Dios. Ay, Dios. Me hace gracia porque... Ay, que verdad han interrumpido, sé. Pero alguna gente me dice... Es que no entiendo cómo salgo en los periódicos o cómo la gente se entera de que yo hago o dejo. Porque ya no de salir, sino porque se enteran. Y es como... Vamos a ver. Mirad dónde está la casa de la señorita Harper, ¿vale? Es el camino más transitado, me atrevería a decir. De este puto condado. ¿Quién diría... Que se ha visto a Thomas... Llevarla a su puta casa? Yo lo veo dos veces. Por eso te digo. Es que me hace mucha gracia porque es como... Y cómo esta persona se habrá enterado si lo he dicho en mitad de una calle llena de gente. Ah, ya, ya. Es como... A ver, Paco. ¿Cómo te lo digo? Que hay un señor a tu lado barriendo el suelo que se acaba de enterar que tu mujer te ha dejado y que te has ido con la niñera. Vamos a ver. Corazón. Es que no es muy difícil. Otro mens, otro mens. Otro telegrama, Dios mío. No lo ves. No escuches la voz en tu cabeza. Si se lo corres. Oye, ¿vosotros creéis que me tocará poner a Chila al día de los planes de Bacardi? ¿O Bacardi habrá tenido el conocimiento suficiente de haberse lo dicho a su abuelo? Yo creo que no ha tenido los cojones, ¿eh? ¿Me va a tocar a mí? Sí, sí. Algo me dice que sí. ¿Es el que se de la boda? No, todavía no nos vamos a casar ni estoy comprometida, por favor, déjame un respiro. Es broma, es broma, no necesito decir una broma, perdóname. Pero no me, no, su, su, su. A ver, teóricamente que se tendría que casar ahora, de tu poco sufriría. Luego, después Celeste y la Belinda. Sí, luego Adam y Madison y nosotros ya, para cuando se casa medio condador. Bueno, que me hace cierta gracia, ¿no? Porque, o sea... Eh... Bueno, pues... Adam y... Este... ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Mucho más. No, creo que empezaron a salir, si no me equivoco, el día en que Adam le regaló un caballo... En mitad de la plaza del pueblo, y lo grita los cuatro vientos rojabuches, y luego se sorprendieron nuevamente porque se hubiese enterado la gente. Adam siendo Adam. Mucho más. Sí, o sea, Adam es de los que grita en mitad del pueblo, eh... Yo qué sé, me gusta el color negro y luego dice, no sé, como la gente sabe que me gusta el color negro. Ay, no lo sé, Adam. ¿Por qué será? Ah, y lo más gracioso, no... Eh, me di palekai, que se enteró el caballero para bajar. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? No, no lo sabe, no está seguro, pero cuando lo confirme lo voy a decir directamente a la tele. Oye, ¿y lo del tema de los mariachis, te comentaron cómo fue o algo? Eh, sí, me dijeron muchos detalles. ¿Cuál? Estaba chido. ¿Y no ha muerto? No, estaba en el cabullo. ¿Qué? ¿Y alguien más que todos conocemos y que grita los cuatro vientos? Esto me lo estás contando ya de ya. No, no, yo me enteré que ya llevaban semanas y semanas planeando eso, porque se le escapará algo en la boca. Yo sé que cierta persona no fue a participar en los mariachis y yo se le iba a participar en los mariachis también. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿No te habían ofrecido esos mariachis? Sí, de hecho sí. No, no me volvieron a hablar del tema, con lo cual. Ah, ya. No, es que rastro mucho es de la día de hoy un segundo de la voz, se le subió un poquito y lo... ¡No jodas! Sí, pero el oído no es, no se lo dije nada. Ah, está bien, está bien. Bueno, pues no pase que os veis, ¿eh? Es que no, 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 o sea, no, 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 fue ese plan, de hecho. ¿Y para qué te ofrecieron ser mariachi? A ver, cuéntanos. ¿Para qué qué es? Para, para, piensa. ¿Qué coño sé? Piensa, piensa con quién se lleva muy bien Rajabuches. ¿Para Marisol? Eh... Eh, ¿cuál hace? Exactamente. Ah, voy a poner una... Ah, pero si hay una. Sí. Voy a probar. Eh... Pues sí. Eh, eh... Sí, 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 ¿podés llenar el cubo? Pues... Pues entonces, ¿qué? Bueno, ¡magia! Me falta cubo, creo. Te vas a... Bueno. Bueno, pues tiene... Te... Pues por favor. Te voy a decir, tienes para elegir, pero no, no, no. A armadillo no vayas. No me dice que a donde no... No. No, hombre, no. A ver, entonces... Entonces, que yo me... Que yo me entere. Vamos a ver. Hostia, claro. Bueno, Jara, espérate. Te presento mi almacén portátil. ¿Quieres que te presente el mío? Sí. Sí, de momento lo he hecho de almacén, porque es que tengo miedo que me destrozan a Fuji, que el pobre... Al pobre le he dejado un malo última vez. Sí, sí. A ver. Mira, ¿ves las planchas estas? Sí. Arrancaon una, pero no arrancaon todas. No, no, jodas. Sí. Esa munición hace mucho daño. Ah. Bueno, pues... ¡HERRY! ¡Hostia! Bueno, hola. Hola, ¿qué tal? Se va a tirar, se va a tirar. ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! Oye, que yo no soy uno de esos. ¡Ay! ¡De esos! No, no, no. No es Esca. ¡No! ¡Ay! Me sentí a plaza. Es un poco así, la verdad. Eh... Escúchame. Escúchame. Pero no, 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 no. Escúchame la verdad. Puedo cate el pañuelo y ya la quinta va a que os lo digo. Bueno, vale. Vale. ¿Mejor? ¿Mejor? Sin duda, por Dios. Podría. Tengo que probar una cosa. No, no puedo. Eh... Me da curiosidad. ¿Qué es lo que...? Intentar pegarte desde el carro. Pero de normal. En plan, bajar de un salto y hacer... ¡Fu! ¡Ah! No, 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 no. Que estaría guay, ¿no? Estaría bastante bien. No, pero el caballo sí, lo sabéis. ¿Eh? Al caballo desde las alturas. Mira, espera. Ah, sí, eso sí. Sí, sí. Ya sé a lo que te refieres, eh. Voy a probar, también te digo. Verás tú la hostia que me voy a dar. Yo creo que desde aquí no me hago tanto daño, por suerte. A ver. Oye, que yo también quiero probar, eh. ¿Tú puedes? No lo sé, eh. Me lo estoy replanteando desde aquí arriba. Lo hago yo si quieres. Como mucho me parto la pierna. No lo sé. Pero... Es ahí. ¡Listo! ¡Olé! Verá. Es que lo ha puesto aquí cerca, eh. Poco más se le puede desacariciar, también te voy a decir. Es ahí. No perdí el torteo. ¡Hala! Perfecto. Estoy como para levantar las manos y decir. ¡JURO QUE NO FUI YO, JODER! ¡JURO SOLEMNEMENTE! Oye, de verdad la sí coge. No, pues yo qué sé. Voy a mirar el arma a ver qué tal lo echa. Sí, yo... Yo voy detrás de la carroza. Ahora nos vemos. Venga. ¿Qué? Deja de mirarla. Dice, todavía no te hagan nombre la pobre. ¿Qué tal? Sí, me gusta. Bueno. Pues ahora nos ponemos a plantar. Me pongo a plantar. Un segundito, gente. Me pongo a plantar. E ya no me pongo a plantar. ¡Suscríbete! Aplausos. Tengo que pongo a plantar. Me pongo a plantar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!